¡Miren estos tipejos! ¡Están infalados conmigo! ¡Y no se vuelven! Hola a todos, Nico Chasco aquí y estamos en un nuevo video que les voy a enseñar a cómo cambiar el idioma del LEGO Marvel Avengers. Que este juego está muy mal hecho. Bueno, les voy a mostrar que yo tengo el Español de España, como muchos tendrán. Nos vamos a ir a un nivel que hable, preferentemente este, que habla bastante... Que todos vimos la película de Atman, sabemos cómo es. Escuchen, escuchen. ¿Te acuerdas de la semana pasada cuando tuve que pasar del ballet? Y ya sabes cuánto me flipa Prokofiev y su uso poco ortodoxo de la armonía. Pues mi colega Scottie volvía a la ciudad y tenía que estar con él, ¿sabes? Él siempre ha estado ahí para mí y tal. Total, que estoy en plan, tengo un curro montado con unos colegas, tío, pero él va y me suelta. ¿Más en serio? Ni de broma, voy a volver a las andadas, ya no soy ese tío. Así que le digo que estos colegas saben lo que se hacen y él me contesta otra vez que ni de broma. Así que me quedo en plan, venga Scottie, lo que tú digas, tío. Y entonces van y le echan del curro. Así que viene y me dice, vamos a comer gofres y hacer esto. Así que cogemos y nos colamos en casa de este viejo. Me he enterado de este curro por la chica del hermano del amigo del primo de mi primo. Así que se encuentra un traje, tío. Y entonces las cosas se ponen raras, ¿me entiendes? Lo siento, es que esta parte me emociona, ¿sabes? Un pavo llamado Cross quería utilizar esa tecnología para crear unos trajes llamados Yellow Jackets y vendérselos a unos tíos chungos. Chungos en plan dominar el mundo. Entonces Scottie y yo llegamos a Pintech para detenerlos. Bueno, y ese fue... Estábamos dentro. La novia de Scott me dio un pase de seguridad. ¡Estaba en el sistema! Y con Scottie enfundado en su traje podíamos conseguir cualquier cosa. Tío, me encanta cuando se pone chulo. Bueno, la cosa es que ese es el doblaje español. Y todo el juego es así, el doblaje español, más o menos. O sea, está bastante bueno. La verdad está mejor que el español latino. Ahora les voy a mostrar cómo cambiar a español latino. Así que voy a hacer un corte para salir del juego y volver a entrar. Porque hay que salir del juego y volver a entrar. Lo que tenemos que hacer para cambiar el idioma del juego es cambiar el idioma de la computadora entera prácticamente. Nos vamos a panel de control. Esto es Windows 7. Creo que Windows 8 tiene más o menos igual. Y Windows 10 no tengo ni idea. Tengo que fijarme. Nos vamos aquí a configuración de idioma. Y aquí que dice formato español de España. Le cambiamos por español de México. Le aplicamos. Aceptar. Y ahora volvemos a abrir el juego. Y voy a hacer otro corte para que el programa me lo detecte al juego. Para que pueda grabar el juego. Bien, ya estamos dentro del juego de nuevo en el mapa del mundo. Y nos vamos de nuevo a la escena de Ant-Man. Así me da comparación. Bien, escucha. Hace una semana tuve que salir del ballet. Y tú sabes cuánto me gusta Prokofiev y cómo usa la armonía. Bueno, mi amigo Scotty regresó a la ciudad. Y tenía que estar con él, ¿sabes? Igual que él ha estado. Entonces le dije, tengo un negocio que armé con algunos amigos, viejo. Y me contestó, sí, justo ahora. De ninguna manera seguiré siendo un tipo malo. Y le dije algo como, ellos son muy talentosos. Y me contestó, no lo creo. Y le dije, Scotty, como sea, viejo. Y lo despidieron de su trabajo y me dijo, comamos waffles y hagamos esto. Fue cuando decidimos ir a casa del viejo. Supe del trabajo por la novia del hermano del primo de un primo. Así que él encontró el traje, viejo. Y las cosas comenzaron a ponerse locas. Perdón, perdón, me estoy emocionando. Cross quería usar esta tecnología para crear Yellow Jackets. Y vendérselos a sujetos bastante dudosos de una manera subrepticia. Así que Scotty y yo nos dirigimos a Pym Tech para detenerlos. Cuando logramos entrar, la novia de Scotty me puso como vigía. Yo estaba en el sistema. Y con Scotty en su traje, nada podía detenernos. Adoro que fanfarrone. Ese es el doblaje latino. En mi opinión, no es doblaje latino. Es el doblaje español neutro, neutro, neutro. O sea, el español de España está mejor porque tiene expresiones. Los actores de voces por lo menos hacen algo. Aquí no. En el doblaje latino están todo el tiempo hablando así, leyendo el libreto. Y no me gusta. O sea, no tienen expresiones así. Tienen poco y nada de expresión. Es muy español neutro, no es español latino. Y así son la mayoría de los juegos. No entiendo por qué tantas ganas tienen de ponerlo en español latino. Pero bueno, esa es la forma de ponerlo en español latino. Y si tienen algún otro problema con este juego que está muy mal hecho por parte de Warner Bros. Games. Que el 40% del juego es DLC y no funciona bien en todas las computadoras. Y se framea mucho. Tiene muchos bajones de FPS. Pónganlo en los comentarios. Y nos vemos en Disney.